viajeros, viajeros, buenos días bienvenidos a un nuevo video de Ecuador y sus paisajes Santo Domingo ha sido conocido siempre como la ciudad de paso cuando vamos a Manta, cuando vamos a Atacames cuando vamos a Guayaquil, a Pedernales, solo una ciudad de paso pero hoy en día ya es una potencia turística del Ecuador bienvenidos a un nuevo video de ciudades donde vamos a descubrir ciertos lugares que tiene Santo Domingo de Los Áchilas bienvenidos viajeros desde el día de ayer estamos descubriendo Santo Domingo pasamos por el mirador de la bombolí, algo del sector de las comidas claro, el día de ayer nos sorprendió algo que acá Santo Domingo es la tierra de la parrilla de la parrillada, a nivel nacional ha ganado varios concursos y ayer fuimos a probar este, que rico, que rico que estaba una buena carne sí, y hoy nos encontramos en Ayurikín, la parroquia más dulce del Ecuador y vamos a descubrir unas cascadas de hacer un deporte extremo que nunca lo hemos hecho junto con ustedes que es el Kayoning así que vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver gracias por visitarnos el cañón del diablo que prácticamente son siete cascadas una tras otra en menos de medio kilómetro cuadrado tenemos siete caídas de agua lo ventajoso de esto y lo chévere este es un cañón acuático que la geología y la hidrografía se prestan para hacer un cañón netamente acuático clase 3 ayúdame que esto quede en la mitad el precio de esta actividad es de 25 a 30 dólares dependiendo de la cantidad de personas incluye transporte, un snack y toda la guianza con experiencia de fotografía en la descripción les vamos a dejar la información para que puedan hacer esta actividad aquí en Santo Domingo como los artículos de seguridad siempre van con casco, arnés y todo lo que es el sistema de seguridad siempre van a ir acompañados de dos guías que están por el lado de acá que nos dieron las indicaciones de cómo bajar para que sea algo seguro y no haya ningún problema vamos a ver que tal nos va porque hay diferentes cosas que no hemos hecho así que vamos a experimentar esta verdad así que acompáñenos y suspíbanse haciendo esto ieron etc como los ¿qué es que lesيت buenas? Sean discutir la escala la escala y del ¡Bien! 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 ¿Qué tal la experiencia? ¡Bien! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ella estaba más miedosa, pero sí estaba más divertida. Bonita la experiencia, le recomiendo a Santoni. Ojo que a Eli le tiene mucho miedo al agua. ¿Y qué tal enfrentarse a los miedos? ¡Terrible! Hasta la que no pueda respirar. Se ha abrazado acá. Este tipo de descenso no es como los normales que es canopy directo. Este es como un descenso y una especie de tirolesa. Ahí está nuestro amigo guía desde España. ¡Saludos! Además de las lindas cascadas que Eli bajó de la parte de arriba, ustedes acá también tienen estas pozos naturales, estas piscinas naturales que pueden venir con su familia, sus amigos. Incluso tienen, miren, esta islita acá, donde pueden hacer alguna comida o parrillada. Ahora, si ustedes desean, por acá pueden tomarse fotografías con este tipo de ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si son amantes de la bicicleta, de la ciclorrutas, Santo Domingo también tiene un lindo paseo que se llama... Vía Aventura, donde han hecho más o menos unos 12 a 13 kilómetros de solo ruta de bicis. Aquí hay varios sectores donde pueden alquilar, hay varios sectores donde pueden comer y pues degustar de un lindo paseo aquí. Más o menos el costo de la bicicleta por persona es de 2 dólares a 3 dólares 50. Recordando que esta ciclovía les puede llevar hasta... Cultura Sáchila. Ajá, entonces es todo un trayecto bonito para hacer deporte y disfrutando de la ciudad y la naturaleza. Así que vamos a ciclar un ratito. ¿Qué tal? ¡Más allá! Cuidado con la serpente. Cosas, cosas que puedo hacer en Santo Domingo. Cuidado, hijo. Hijo de fe. Casi me mato. Súper segura la vía. Hay incluso un parter que divide los carros y la ruta de bicis y corredores. Súper, súper, súper bonito. El servicio adicional que te dan aquí es que si en caso tú tienes una emergencia o pasa algo con tu bici, pues ellos están a la expectativa porque hay números telefónicos de auxilio aquí en la bici. Así que me parece un plus súper, súper, súper genial. Feliz de Colima, además. Está rico. ¿Qué tal? Ahora sí dio calor. Sí. Sí. ¿Sí le ven al programa? ¿En el alambre está un tucano? Ahí llegamos. En el viaje, en el transcurso. Ustedes pueden incluso ir haciendo las compras. Ahí, ahí, ahí. Miradle que no te... Ya, dame una, dame una. A ver. La va. Ya la perdiste. Naranjas. Miren, es así como la naranja de la planta a la boca. Tiene fría, ¿no? Sí. Y así es como se cosecha una laranja desde una chica. Qué rico. Qué rico. Salud. ¿Y cuánto costó? Salud. ¿No vas viendo qué costó? Cero centavos. Luego de un trayecto desde la ciudad hasta este sector, más o menos unos 20 minutos. Más o menos. Estamos a pata limpia. En la descripción les vamos a dejar la ubicación. Donde vamos a degustar algo típico y también vamos a estar cerca del río. Y algo muy bonito que tienen un ambiente muy temático. Y en todo el sendero ustedes pueden hacer incluso en bicicleta. Que yo creo que se demorarán una hora. Caminando aproximadamente una hora y media. Y en la ruta pueden ir viendo una cantidad de huertas frutales. Hay muchísimos bañarios para que se centren a los ríos. Muy, muy, muy bonito. Ah, pues ahora sí vamos a comer. Hay áreas para caminar, hay áreas para hacer su comida, área para estar al lado del río, relajarse totalmente. Miren, por ejemplo, cogen esa ruta. Acá vemos que hay una casita del árbol. Y también, pues, creo que por lo que más vienen es por estar cerca del río. Y también por la comida que ofrecen aquí. Relax total. ¿Qué es ese suculento plato? La maniza. Y miren, hay con madurito, verde. Algo típico, que no se ve mucho allá. Ay, qué rico, ¿qué se ve esto? Y yo me pedí un sequito de pollo y me dieron el rabo. Provechito. ¿Qué tal está esa la maniza? Buenas. Miren, algo que todos los restaurantes deberían tener es de estos. Sorbet. Es un sorbete o pitillo de metal. No contaminamos el ambiente. Salud por Santo Domingo. Salud. 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 Y como sabemos que son golosos, sabemos que les gusta el chocolate, vamos a hacer esta experiencia aquí también en Santo Domingo. Vamos a ir a un recorrido de la ruta del chocolate. Sabemos que somos potencia turística en cacao, entonces, cómo no, darles este degustito. No vuelvan a hacer. No vuelvan a hacer. Mientras Deli sigue haciendo el chocolate por ese lado, nosotros vamos a hacer el jugo de canja. Vamos a hacer los burritos. Lo hacemos para que nos pongan en el navidad. Antes hacía por caballos. Llevamos casi la mitad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Y se me quedó! Bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa. ¡Salud! ¡Salud, viajeros! Sería un juguito de caña de la planta a la boca. ¡Salud! ¿Qué tal estaba? ¡Qué trampa! ¡Da buenazo! Luego de haber molido por 10 veces. Ponerle leche a la vaquita. Y azúcar. Estamos haciendo el molido. Y de ahí sí, a la refri por 10 minutos y a la boca. ¡Sabor! ¡Sabor! Miren, ya sí es como quedó ya en la presentación que aquí se vende. Y vamos a degustarlo. Riquísimo. ¿Qué se siente comer el chocolate que tú preparaste? Más rico. Recomendado. ¡A ver, la zona! ¡Chao, cha, cha-cha! Una opción más que pueden hacer aquí también, muy cerca de la Ruta del Chocolate, es el Malecón de San Gabriel, donde vemos que personas nativas administran este sector. y está muy bonito para caminar, relajarse y venir con niños, con bicis, muchas cosas. Vemos que hay gente tomando cerveza, pasándola a gusto y también se ven muchas parejas enamoradas en la orilla del río, ¿no? Entonces recordemos que es comunidad San Gabriel, pero están postulando para hacer parroquia de aquí de Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajeros, ¿cómo están? Buenos días. Estamos de una nueva aventura acá en Santo Domingo. ¿Dónde vamos a conocer la cultura y la poco conocida de Santo Domingo de los Sáchilas? ¿O también conocidos como? La comunidad Sáchilas Centro Turístico Muxili, Turismo Comunitario. Vamos a introducirnos un poquito a saber qué comen, cómo es su vestimenta, qué significa, qué es lo que hacen para que ustedes también conozcan el Ecuador junto con nosotros a la provincia poco conocida que es Santo Domingo. ¡Hola! Cuando ustedes ingresan acá a hacer este turismo vivencial, es para saber mucho sobre la cultura Sáchila, ¿no? Antiguamente nosotros o ustedes lo conocían como los colorados o los tintes colorados, los piel coloradas, pero en realidad para ellos es una ofensa, ya que Sáchila es mucho más antiguo y es el nombre cultural que ellos tienen. Así que nunca decir Santo Domingo de los Colorados, sino Sáchila, Santo Domingo de los Sáchilas. Así es, entonces al momento de ustedes llegar hasta acá, hacen que les expliquen todo de su vida, es un turismo vivencial, de conexión también. Vamos a preguntarles cuál es el significado del achiote en su pelo y también algunas prendas que tienen. Así que vamos a vivirlo. Gracias. Oh no, está con la misma cara. Bueno, seguimos acá con nuestro amigo Ukela. Y para ustedes en sí, ¿qué significa el achiote en su pelo? ¿Qué significado tiene? Tiene el significado de lo que es energía, vitalidad y una forma sagrada de representar nuestra energía misma. ¿Y el color tiene que ver algo? No, el color prácticamente ya es parte de lo que es en sí la esencia del achiote misma. Ya, ¿y la coronita blanca qué significa? Símbolo de paz, símbolo de jerarquía y símbolo de conocimiento. Miren, algunas de las partes son así, que me parece muy interesante porque es prácticamente como que estás pisando al vacío. Y ahí va pasando una garza, ve, justo. Como datito, les dejamos que aquí el idioma safiki solo hablan los achilas, ¿no? Nadie más en el Ecuador sería. Claro, por eso es que el Ecuador es pluricultural, plurietnico, mega diverso. Tiene tantas culturas, tanta diversidad. Hola, buenas tardes, estará aquí en un joe. Vamos a realizar la danza del yotera. Vamos a tener conexión con la naturaleza. Samba, samba. Samba, samba. Samba, samba, samba. ¡Gracias! 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 ¡Ya le tumbó! ¡Gracias! Para poder almorzar ¡Ah no! ¡Pastillas! ¡Dioshi! ¡Dame un chance más! Si no hay un amo ¡Bien! Oye disculpame por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la parte de aquí es como una caverna espiritual para nosotros poder conectarnos tanto con los elementos y se puede decir que aquí es la conexión también con la madre tierra en sí para poder ser el camino sabio o el camino del polém ¡Gracias! 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 Estamos ya saliendo de los últimos procesos acá en la visita y a los años y a los años que bueno me escogieron para buenas a los a los tiempos que me han hecho la limpia creo que a los dos años ya que está de cumpleaños se aprovechó la situación entonces está como nuevo quien cree de la energía yo soy muy creyente de la energía la negativa y la positiva es muy bueno porque absorben la energía mala que uno tiene en los problemas en el negocio en las personas que tienen esa mala vibra ese mal deseo y siempre limpiarse es muy bueno con las plantas, las hierbas la medicina ancestral es como que se despegan y van nuevitos nuevamente al ruedo a darle a la vida el costo de toda esta experiencia que hemos vivido es de 3 dólares si vienen solo ustedes a recorrer y 5 dólares si desean con guianza y explicación el significado de la de la falda o la parte de abajo de los hombres entre los colores y la forma quiere decir a la serpiente equis que es una de las más venenosas que existe acá en Santo Domingo entonces si ustedes les llegan a ver no la toquen no la vean porque es una de las más peligrosas aquí en este lado ¡Viva el suplaniello! ¡Viva! ¡Gracias a todos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 es así como concluimos esta aventura en Santo Domingo que nos ha sorprendido a mi nosotros estamos muy agradecidos con la municipalidad de acá de Santo Domingo por la invitación la pasamos genial y nos han tratado muy bien gracias por hacernos conocer esta hermosa provincia poco conocida del Ecuador mi nombre es Eli y yo soy Josué recuerda que la curiosidad te lleva a nuevos lugares ¡Hasta pronto viajeros! ¡Hasta pronto viajeros! ¡Hasta pronto viajeros! ¿Ese cumpleaños son los regalos? ¡Si! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Luego de haber hecho ese recorrido en Santo Domingo y pues ahora como ustedes saben hoy fue mi cumpleaños Eli me tuvo una sorpresa acá a media hora de Santo Domingo que les quiero compartir para que vengan a visitar que está muy bonito muy bonito y es este lindo hospedaje vamos a indicarles vea eso si o que que Eli se pasó con este detalle de cumpleaños bueno amigos ahí les dejo el datito en la cajita de descripción o aquí el Instagram para que les vayan a seguir y si quieren quedarse aquí pues pregunten por los paquetes y también los precios de cada habitación por mi parte nos vemos la próxima semana y ahora sí ¡Chao viajeros! hehehe y y